La línea está Cuando cada uno de ellos se rinda o se da Dime, en mi casa Nada viene sin un precio o consecuencia Dime, se alinearán Entrará el cielo, nos salvará de pecar En mi casa Es el precio a pagar Deja atrás el dolor de tu alma Solo otro producto de la mar Es mejor cazar que ser presa En el borde, frente y arriba Porque eres natural Corazón de piedra Tienes que ser frío En este gran mundo Si tú eres natural Viviendo a lo feroz Tienes que ser frío Si tú eres natural Hay alguien Déjenme ver la luz Dentro de las sombras Que ocurrió El vidrio muestra el error del pasado La juventud Llama a la bestia No hay palabras sin paz Solo verdad Es el precio a pagar Es el precio a pagar Deja atrás el dolor de tu alma Solo otro producto de la mar Es mejor cazar que ser presa En el borde, frente y arriba En el borde, frente y arriba Juro que no Juro que no Me muero Me muero Puedo sentirlo El fin ya está en nosotros Voy a lograrlo Voy a lograrlo Natural Corazón de piedra Tienes que ser frío En este gran mundo Si tú eres natural Viviendo a lo feroz Tienes que ser frío Si tú eres natural Natural Si tú eres natural